¡Sí! ¡Síganme! ¡Vamos! ¿Qué tienes ahí, Greg? Solo una nota de un amigo. ¿Qué fue lo que pasó? Los juegos están arruinados. Y todos están molestos. ¡Quiero trepar! ¡Que alguien lo repare ya! Está bien. Solo respira profundo. Ah, sí. Entonces lo repararemos soplando. Es mucho más fácil resolver un problema si estás en calma. Estuve leyendo sobre eso. ¡Ay, no! ¡El tobogán no! Creo que por esa abolladura inusual, diría que fue armadilan. ¡Tenemos que detenerlo antes de que destruya algo más! ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Durante la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad. Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. Amaya se convierte en... ¡Bululet! ¡Sí! Greg se convierte en... ¡Decos! ¡Sí! Connor se convierte en... ¡Gatbol! ¡No! ¡Sí! ¡Ya sé! ¡No sé! al Parque de Juegos? ¡A las motos en pijamas! ¿Ah? Armadillán, ¿estás bien? Solamente estaba tratando de salvar el Parque de los Ninjas. Y entonces me dispararon. Me molesté y... ¡Aaah! ¿Ven? No puedo llevar villanos ante la justicia por mi temperamento. Oye, es igual que en mi libro. Ahí dice muchas cosas sobre cómo mantener la calma. Para que puedas... ¡Ay, no! ¿Dónde lo dejé? En la biblioteca. Así se hace, Catboy en calma. Solamente leí hasta esta parte. La leyenda dice que si buscas paz, escalas a la cima de la Montaña de la Fuerza. ¡Debe ser la Montaña Misteriosa! Si lo llevamos a la cima, entonces la montaña lo calmará. ¡Al estilo Armadillán! No lo sé. Está muy furioso. ¡Oye! ¿Quién está furioso? ¡Tonta mancha ninja! Tal vez sí estoy irritado. Por eso necesitas... un maestro sabio que te guíe. ¡Como yo! Relajación en la Montaña Misteriosa enseguida. ¡Hagámoslo! ¡Wow! ¿Un portal mágico? Con calma, aprendiz. Este es el primer paso en tu viaje hacia... ¡Wow! ¿Dominas el movimiento secreto, maestro Catboy? Gracias. ¡Wow! ¡Qué sitio tan tranquilo! ¡Tranquilo! 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 ¡Así es! Y cuando llegues a la cima, la montaña te hará tranquilo también. ¡El último es un bocón! ¿Por qué nunca hemos sentido nada cada vez que llegamos a la cima? Porque es magia. Solo los maestros sabios lo entienden. ¡Vamos hacia la cima! ¡Hola! Vamos hacia la calma. Así que por esa razón el Fortachón quiere escalar mi montaña. Vamos a darle la bienvenida. Pero, ¿cómo? ¡Manchas! ¡Manchas! Por favor, como si solo las manchas fueran dignas de un ninja superestrella. ¡Manchas! 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 ¡Bien! Pero esta fue mi idea. ¡Ya! ¡Ya! Maestro, ¿esa es una tranquila ave de la montaña? ¡No! ¡Es una irritante mancha ninja! ¡Ninjas! ¡Ya! 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 ¡Tranquilo! ¡Súper velocidad! ¡Ah! 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 ¡Ninjas inútiles! ¿Verdad sabio maestro Catboy? En la montaña nada va a poder alterarme. ¡Hablas como todo un héroe! ¡Pero tenemos que llegar a la cima! ¡Para estar seguros! Al parecer logró mantener la calma. ¡Pero conozco una increíble forma de irritarlo! ¡Risa de plan malvado! ¡Muajajaja! ¡Ya basta! ¡Esta montaña sí que funciona! ¡Me siento relajado! ¡Sí! ¡Nada de qué preocuparte! Esta roca redonda es súper relajante. ¿Ah, sí? ¡Ajá! ¡Ah! Debe ser una antigua roca cojín usada desde la antigüedad para pensar con tranquilidad. No quisiera estresarte, maestro Catboy, pero ¿roca cojín? ¡Sí! ¡Qué suerte encontrar una roca cojín justo al pasar! ¡Oh! ¡Es una trampa pegajosa! ¿Qué? ¡Emboscada! ¡Lluvia de manchas! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Oh, oh! Insectos en pijamas! ¡Sean bienvenidos al show del armadil anfurioso! ¡Oye, Fortachón! ¿No hicimos esto anoche? ¿En los juegos? ¡Aprendiz! ¡Ten calma! ¿Recuerdas? ¡Oh, sí, Grandulón! ¡Realmente controlas tu furia! Escucha las palabras de este libro antiguo. ¡Debes estar aquí en el ahora! ¡Hoy estoy furioso! ¡Ya basta! ¡Super rayas de gato! ¡Ah! ¡Ya verán, ninjas! ¡Oye! Nada detendrá al sabio maestro Catboy mientras derrota a los ninjas, protege a su aprendiz y lo lleva a la cima de la montaña. ¿Crees que la montaña va a funcionar? Eso espero. Estoy estresado. ¿Dónde están los ninjas? Es aquí. Me siento en calma. No creo que la montaña lo haya calmado. Catboy, plan B. ¿Acaso te molesté, Furia Dilan? Los voy a aplastar, ninjas. ¡Lancen mancha gigante! ¡Por mis bigotes! ¡No va a detenerse! Llegará directo a la ciudad y acabará con todo. ¡Vamos! Me deshice de esa roca rabiosa y causé destrucción sin razón. ¡Esa fue doble maldad! ¡No puedo parar! ¡Llega a la cima de la montaña de la Fuerza! ¡No! ¡Otra vez! ¡Catboy, mira! Llega a la cima de la montaña de la Fuerza dentro de ti. ¡Nunca leí eso! ¿Y qué quiere decir? ¡Ni idea! Ok, maestro Catboy, piensa. Respira. ¡Eso es! ¡Armadilan! ¡Alto! ¡No he sido un sabio maestro! ¡Hasta ahora! ¡Ja! ¡Debes conquistar tu montaña interior! ¡No oigo! ¡Estoy furioso! ¡Los héroes no necesitan magia! ¡Arreglan las cosas solos! ¡Así que calma! ¡Respira muy profundo! ¡Sí! ¡Respira, Armadilan! ¡O destruirás toda la ciudad! ¡Catboy! ¡Armadilan! ¡Respira, Armadilan! ¡Sentirás más fuerza interior! ¿Más fuerza interior? ¡Sí! ¡Inténtalo! ¡Por favor! ¡Más fuerza interior! ¡Arruinaron mi caos entrometidos! ¡Ah! ¡A la segunda arbetina! ¡Súper velocidad! ¡Súper agarre de la carta! ¡Noticia heroica! ¡Tú perdiste! ¡Calla! ¡Los voy a... ¡Armadilan! ¡No! Voy a sentarme tranquilamente. Al estilo Armadilan Zen. ¡Eso es, Armadilan! Es decir, excelente control, aprendiz. ¡Los quiero fuera de mi montaña! Respira, ninja nocturno. ¡Bien hecho! ¡Paz interior! ¡Sí! ¡Eso es, Armadilan! ¡Au! Héroes en pijamas murmuren de alegría. Porque esta noche salvamos el día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.